ya no? ahora esto en otra... ahora esta, esta aquí... va pequeño si, pero ahora tu me saco esta y todo lo de mi ahora es, ahí, y te lo voy a ajustar ajustar a la mesa no, la mesa... ya, ya, esta, me sonaba a punto de eso y la mesa por la grande joder si joder si no puede, siempre da 8 no, pero la banda de mi no, no jodas si claro ah si ah si yo voy a bajarlo porque estaba muy bien tío se me ha algo mal hecho, tío coño se me va muy bien en directo mira se me vaات el lado te lo van a levantar jajajajajajajaj me voy a tener birinko tío que actua de baller que rápido, que rápido te vAyed estoy jajajajajajajajajajajajajajajajaja yo lo de tu... tu madre te vio seguro hmm ya y hombre tambien Pero, guau. Vale. Vale, se te ve tu cara bien. Puede darte incluso más grande la mesa. Ya, lo hago de más grande. Y echar más pelle. Pero no sabes ni nadie. No he pensado de ahora. Sí, no he pensado. He perdido mis likes. Ah, tío. Tú no me las like a mí, hijo de puta. No lo leo, tío. No hay volúmenes, eh. Bájalo tú. Pero si frente a ti no tiene volúmenes, ¿no? Yo voy a caer, eh. Guarda la mesa. Bájalo tú. El audio... ¿Qué está alto? No sé mucho. No lo tengo que bajar nunca. Que tiene una bomba dentro. Claro. Si queréis hablo así. Vale. Vale. Bájalo un poco. Microfone. Ahí. Aplicar. Tienes que darle a aplicar. Aplicar. Bueno, no sé si se le da a aplicar. No sé si hay que darle. A ver. A ver ahora. ¿Lo tengo bajado? ¿En esta? No, no he llegado. Ahí. Lloro para bien. Qué pesada rata, tío. Qué pesada rata, tío. Bueno. A ver. Probando, probando. Es que si gritamos igual se oye más alto que si no gritamos. Sí, vale. Es cabezón. Bueno, yo me voy. Ahora empieces Mega Ben te dejo tranquilo. Yo estoy en buena suerte. Sí, gracias. Que haga uno el Divis también. Sí. Yo lo retransmito observando a Dazman. A ver. Probando, probando. Es que si gritamos igual se oye más alto. Sí, vale. Vale. Vamos. Ojo que te llevas 4-1, eh. Oli. Oli para el arma, tío. ¡La fiesta, venga! Por 4-1. Ahí está. Se ha enseñado un rey. Un rey con su jota. Un rey con su jota. Un rey con su jota. Toma ya. ¡No! Usted, la cae yo caer. No da igual. No. No es que a pelotas. Oli. Yo es que en espinango la verdad es que no... ¡Oleo! ¡Oleo! ¡Oleo, ole! Venga. Ya en espinango no me complico, eh. Mira, me ha limpiado el 7, pero me van a caer el 7. ¡Ojo! Me van a caer el 7. ¡Noooo! ¡No, Leo! ¡Noooo! ¡No, Leo! ¡Noooo! ¡Oleo! Ojo, eh. Color. Ganas. Claro. Fácil. Dos. Nada, es que le quitamos una vez. ¡Vamos! Pues a hacer esa edad. Aquí estoy oliendo otra vez. Pero good night, good night. Leo, esperemos que antes de dormir te pases por... Por su chat, por su vídeo y que siga... Que siga, amigo. ¡Ojo! ¡Qué flopazo! Tenías más... Tenías más... Tenías más... Tenías más... Tenías más... Tenías más... El... El... El 10 de diamante también ha sido mejor tú. No. Muchísima cosa... ¿Qué dices? Eh... Que estaba pasando antes del... El... Dice... No, le da esa suerte... Ya ha empezado, ¿no? No, empieza... En dos minutos. En dos minutos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dos miradísimo! ¡Dos! 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 En fin... Yo también lo sabía. O sea... Estaba carísimo. Cuando ha caído el turnese... No, no, que le voy a hacer el link. Me queda dos minutos para... Pon el turno. Se me hace... Si vas a ganar... Con los pescados de aire vas a ganar... Yo es que lo he espiado... ¡No! Yo es que lo he espiado... Yo es que lo he espiado... Y no pones... Puto Leo. Qué grande, tío. 7-4 es Olin. Leo es Nema. ¡Venga, coño! ¡Le pinto ya! ¡Le va, eh! ¡Vaya pecho que hace la fiesta de fe! ¡Venga, coño! ¡Olin! ¿Qué hago? ¡Olin! ¡No! Si pincho algo es Olin. Vale, ya está. Pareja media, pareja media. Ya está. Que no va a tener el rayo. ¡Porte! ¡Hortia! ¡Hortia te paga! Y ahora la buena me has ganado... Pero quiero jugar el mío, eh. No te ha ganado. Dile, dile, paga. No te ha ganado. No te ha ganado. ¡Ve! Si es un pescado. Quiero jugar el mío. Me coli con eso, tío. Si no, súbete abajo o lo que sea. Y todavía le gana, eh. Le va a ganar algo, pero... Le pone paga. La próxima, si no me paga esta, digo la mano que tengo. ¡No! ¡Ojo, ojo! Te me has pinchado, me has pinchado. ¿7? ¡No! ¡No! Pero yo conté por el Kike. ¡Voy! ¡Voy! Ok, iros ya, venga. Voy. Siete con esto. ¡Que vayas ya! ¡Pero de mierda! ¡Venga! Si va a ganar Danman. ¿Ves? ¡No! ¡Sí! ¡Danman gana! ¡Danman gana! ¡Danman gana! ¡Vamos! Si no vas a perderlo. Tú lo sabes. ¡Pero para que hiciste ojo! ¡Sí! ¿Dormada? ¡Sí! ¡Ojo! ¡Venga Gigi! ¡Gigi! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se va para el juego! ¡Bueno chavales! ¡Bueno! ¡Suerte tío! ¡Suerte amigo! Se que va a... ¡A los fallos! ¡Dale! ¡Buen día! Voy a ponerme mi musiquita. ¡Dale! 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 ¡Buenas gustado! ¡Uhue! ¡Ven! Ven la mano del M&M! No me ha tocado ningún pro. 58€ si ve en alguno. Voy ya. Empezamos con antes. Muy interesante. ¡Ay Dios mío Dios! Me voy a poner música, ahí está mi letto, un cofre, vamos a empezar a dar espacio. Si se ve bien, si se oculta mucho la música, si no voy a bajar, me voy a cambiar de balasta. Me voy a poner éxito de la música. A ver cuantos me estáis viendo. Me voy a poner música, me voy a poner música, me voy a poner música. Me voy a poner música, me voy a poner música, me voy a poner música. Me voy a poner música. Me voy a poner música. Y este no se pierde una mano. Me voy a poner música. Me voy a poner música, me voy a poner música. Me voy a poner música, me voy a poner música, me voy a poner música. Me voy a poner música. Me voy a poner música. Me voy a poner música, me voy a poner música. La verdad antes supongo que se han tirado todos al forder, creo que es. Se me escucha bien hablando así, tengo que pegar más voces, grito. Yo tengo mucho tono de voz. Me voy a dar mucho pescado, una puesta de un 10% en el river del froncador. Voy a marcar ya, voy a marcar a todas esas. Me voy a marcar a 3 de pescado en un momento. Voy a ir añadiendo más, supongo. Voy a apagar, ojo, madre mía. Bueno, y esta ha apagado también. Me voy a marcar a 3 de pescado en un momento. Con el 4 contra 2. Otro pescado, ahí está. De momento parece que hay que jugar muchas manos. Porque parece que no, pero me ha llegado desde el principio. Le doy casi 1000 de están en una vuelta. Osea, vamos a tener que jugar más. Y se puede desactualizar. Y también veo que va a hacer subidas grandes porque aquí la gente ha venido a jugar. Voy a ver si me dio un multi al principio. 58 euros. Y a ver que pasa. Y tendrás que tener el suerte de sumergar bien al principio. Y después de irla y habrá un poco más de poker. Fíjate, eh. No sé, mira. Esta, si nos lleva limpia, la última. Ahora va a salir bien. De verdad. Es que me suena, yo creo... Me voy a recordar a una mesa de bro de 3 euros. O algo así. Vamos a buscar la borrella. A ver si esta gorilla o algo No esta gorilla Nunca borre Fíjate No tengo alguna mano ya Cuidado el mal Claro, no es top pair Alguien le dice yo hubiese perdido medio stack Joder, ostia, se esta pegando Ya son de 15 minutos Aguante Esta bien Las piernas grandes son estas Tio, a ver He perdido dos piernas y media Intelevante Y su puta madre Vamos a dejar el pastor No se escucha mucho Vamos Ale Tienes unos haces Por tu cumpleaños, ostia Ocho espectadores simultaneos Su puta madre Enseña el lobby Ahora vos, quédate En el foldero Ahí esta el lobby Tienen falta 4000 para cubrir el garantizado Y estamos ya Primero se le hagan, no se Entre un digital Y las estructuras son 15 minutos Tienes unos Hay time management Y a partir del día 2 20 minutos por nivel Y ya la mesa final por un poco que 30 minutos o asi Llegado al final del nivel 24 Osea son 6 horas Tienes unas bolitas Lo digo, al principio esta la gente juguetona Si Pilla un jugueto Del vlog Pilla un 58 euros de miedo Lo digo Pues mirate En cuanto a ver Se me da la mina No os puedo ni dar la cantidad Podéis ir diciéndome cosas, por ejemplo como va el Madrid, como va la Copa, la Copa Lebel, y todas esas cosas de mi espíritu. En el momento lo que veo en la mesa es gente queriendo 58€. Yo pongo que las dos primeras horas se va a tocar lo mismo. Pero ya no he pillado ni un ar ni un rey creo. A ver si me toca ya. No, el menor no tío. 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 Pues que lo quiten Pues quiere que lo quiten Si, el guzzi está marcado ya No te preocupes Pues mata Una batalla El asesino O quitan eso Te parto las piernas Me quitan eso Tío, eres gilipollas Va a ser la gracia Vas a ganar tu puta madre Ya está Esto igual a defender Y lo voy a subir Y lo voy a subir No me lo voy a subir No es que nada se quiere Si me favorece el flor Me lo favorece mucho Yo tengo que tener Yo tengo que tener puta Vuelva a dar cualquiera puta mierda y no voy a salir de siendo tan malo, no voy a dar, bueno, lo diríamos a esperar, ¿qué le habéis visto? A mi derecha, juguetones, no sé quién es lo del alcance, pero muchas gracias. A mi derecha. A mi derecha, juguetones, no sé quién es lo del alcance, no sé quién es lo del alcance.